Bienvenidos a la calle, bienvenidos a otro video podcast con, estos videos son largos, ok. Si usted tiene tiempo de disfrutar de un podcast a través de esta plataforma YouTube, los que nos escuchan en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas digitales, bienvenidos a este podcast. Y nada, un placer a una persona que yo estimo mucho, que aprecio mucho y que considero más que un amigo, un hermano que quiero mucho y que me alegra verlo crecer cada día. Señoras y señores, les presento al Rayo Estudios. Este es el Rayo Estudios. Julio, háblame de todo lo que ha pasado. Un saludo para todas las personas, los de la NASA, los del Castillo y mis aliens. Julio, vamos a hablar sobre todo lo que ha pasado. Lo del satélite, acuérdate que yo te copié la vaina de la NASA. Ah, sí. Y me fui de ahí con los del satélite. Los del satélite son los que están allá arriba, mirando la Tierra, todo lo que está pasando. Sí. Un saludo para toda la gente del satélite. ¿Cuál es el tema? Dime, Julio. ¿Qué vamos a decir a la gente? Rayo, este es el primer video que tú y yo hacemos después de tanto tiempo. Tenemos casi tres meses sin hablar. O sea, hablamos siempre detrás de cámara. Me refiero en YouTube. Que no hacemos un video en YouTube. Tú siempre y yo nos hemos mantenido en contacto. Y la gente piensa que tú y yo tuvimos problemas. Porque la gente nada más tiene que ver que una persona y otra no se hablen o no tengan ningún tipo de contacto. Y ya esa gente es un enemigo. Ajá. La cuarentena nos alejó. Estábamos creando contenido, fundiendo, como decíamos, constantemente. Y nos hemos alejado. En casi tres meses que tenemos sin crear contenido juntos, Rayo, han pasado muchas cosas. El mundo se puso de cabeza. Un virus puso a todo el mundo en cuarentena. Papá, el día primero de enero, creo que fue el 31, Donald Trump bombardeó para allá en Irán. Bombardeó a Irán y mató a Baina Suleimani. Uno de los primeros en el mando de Siria. Ahora mismo estamos en una situación en la que estamos a punto de volver a la normalidad, Ray. Y China contraataca, Ray. De nuevo, di que otra cepa. En otra ciudad de China. Pero ahora, del COVID. Sí, tú no lo viste eso. Nuestro amigo, amigo tuyo y mío, FlowRDTV. Tú debes conocerlo muy bien. Es mío. Muy, muy, muy de nosotros. Me mandó esto, Ray. Oye, oye, oye esta vaina, oye esta vaina, oye esta vaina. Oye esto, Ray. Ema, déjame mandatelo por aquí, mimito. Te lo voy a mandar por, esto es ya, esto es ahora mismo, Ray. Pero una vaina, míralo aquí, míralo ahí. Por Telegram te lo mandé. Checáelo ahí. Ray. Ray. China puts city of Shulang, Shulang en otra ciudad de China, under Wuhan style, lockdown after fresh COVID-19 cases. Y hay 19 casos. ¿Tú no sabías eso? No, yo no sabía eso. Yo estoy haciendo una noticia, mañana mismo la voy a subir. La ciudad se llama Shulang. Estaba ahora mismo en cuarentena, porque se descubrió un rebrote de 19 casos, Ray. Pero oye lo que pasa. Y eso sucede justamente cuando Donald Trump dice, vamos a reabrir el país. Sí, pero que China me tiene harto. China me tiene harto a mí. China me tiene harto, porque China no ha dicho los números reales desde el principio. Y yo se la di a Donald Trump. Cuando lo ataque, le dice... Yo siempre se la debo a Donald Trump. Se la tenemos que dar a Donald Trump con eso. En muchas cosas se la tenemos que dar. Yo soy objetivo. Cuando hace algo mal, digo, está mal de Donald Trump. Pero cuando hace algo bien y dice algo bien, hay que dársela. Y China nunca dijo los números reales, porque cuando eso le dio a New York, el brote de números se soltó. Y que subió y le sobrepasó a todos los países. Y de que China, de que bajando, de que no se supo nada, porque la prensa ya es controlada por el mismo gobierno comunista. Así es. Así es. Entonces, no me sorprende eso que esa... Oye, esa fecha fue del 19 de mayo. 19 de mayo. ¿Tú sabes qué? Los números tienen que ser aún más. Claro. Dicen 19. Pero, coño. Acabamos de salir de un proceso traumático. Ray, yo nunca en mi vida me había creado un nivel de tensión tan grande como este. Brother, pero vamos a ser reales a la gente que nos escucha aquí. Vamos a ser reales a los que nos escuchan. A ti, a mí, no de una vaina. Mire, señores. Ray está bien ahora mimito. Porque yo le hice una recomendación de una receta. De un té de cúrcuma con hojas de laurel que me recomendó O.R.D. Que se lo recomendó un pana que se llama el doctor Urbano. Pero yo creo que a nosotros nos dio esa vaina. Y yo no sé si fue que nos dio esa vaina o la misma tensión de todo lo que se está viviendo nos metió en esa... Porque tú sabes que uno, 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 uno se crea los síntomas, Ray. No, nosotros nos dio. Y no solamente nosotros. Mucha gente que yo conozco le dieron esos síntomas. Eso no es un secreto. Por eso yo hablo abiertamente y real con mi gente. A nosotros nos dio una vaina. ¿Qué te dio? ¿Me dio la mierda eso? ¿Qué te dio a ti rápidamente? A mí me dio dolor de cabeza extremo durante casi cinco días. Fiebre. Yo creo que a ti te dio peor que a mí. Yo me dio muy duro. Porque yo te vi el ojo. A mí se me reventó un ojo. Una fiebre. Me dio una fiebre terrible que se me reventó un ojo. Me dio dolor de cabeza extremo, cansancio extremo. Tos, la tos esa que supuestamente da. A mí me dio esa vaina. A mí me dio. No, eso es lo peor. Y yo me hice el té ese de cúrcuma. Té de cúrcuma en inglés es turmeric. Con hojas de laurel. Y en la mañana yo me tomaba una cucharada. De aceite de coco. Me la tomaba a las 12 del día. Y me la tomaba en la noche. Santo remedio. Ah, y me tomé cuatro migradores. ¿Cómo se llama? Acitromicina. Me tomé cuatro acitromicina. En cuatro días. Una diaria. Y después te recuperaste. Y eso fue lo que te recomendé a ti. Si tú también te lo tomaste porque te estaba dando. Te agarró. Sí, a mí me agarró. A mí no me dio tos. Ni me dio problemas. Sigue hablando. No me dio tos. Ni me dio problemas de respiración. Pero a mí sí me dio dolor de cabeza full. Y fatiga extrema. Cuando yo digo fatiga extrema. Significa que yo me levanto. Y cuando yo voy al baño. Me baño y me cepillo. Yo tengo que volver a dormirme. A acostarme. Porque yo no aguanto mi vida. Ni para mantenerme de pies. Y tengo que volver a acostarme. Y yo no creo que eso fue mental, Ray. Por toda esta vaina que estamos viviendo. Porque nosotros estábamos en un tiempo. Hace tres meses atrás. Que estábamos viendo todas las noticias. Y todo nos afectaba. Todo. Nosotros veíamos tanta gente muriendo diario. Cada vez que yo me levantaba. Déjame ver cuántos murieron hoy. Brother, es que eso no fue mental. Trabaja en la mente, loco. Sí, pero no fue mental. Fue real. El problema es que cuando te da. Eso juega con tu mente. Juega con tu mente. Un poco de alucinaciones. Sí, sí, sí. Ray, yo me estaba durmiendo. Real. Loco, yo me estaba durmiendo. Yo dormía. Y yo decía. Mierda, estoy en un hospital. Y estoy. ¿Te pasó? Estoy en un hospital. Con la macarilla. Convulsionando. Y con los malditos respiradores. Ray. En mi vida. Por mi madre. Yo nunca he visto respirador. Y yo me soñé que yo tenía los malditos respiradores metidos atrás del tómago. Y era real. Y que me morí. En una vez yo expiré. Y me fui. Y yo. Tío, ya llevo. Loco, yo empecé a escuchar prédica cristiana. Prédica del pato Rudi Grass. Porque era muerto que tú estabas. Loco, yo estaba. Me dio. Me dio mal. Oye, sí. No, yo te creo. Son alucinaciones. Mucha gente reportó alucinaciones. Y yo hice un video en YouTube explicando lo que a mí me dio. Mucha gente lo comentó. A mí también. A mí también. A mí también. Las alucinaciones que yo tenía era que cuando yo me dormía, mi sábana era de ramas y de palo. Oye, una cosa increíble. De que cada día que yo me dormía era en el monte. Y cuando yo me ponía la sábana era ramas. Y yo te pregunto. ¿Los chinos vuelven a joder con esa mierda ahora? De verdad. Donald Trump le quitó mucho de los fondos a la OMS. De verdad. O sea, ustedes quieren volver a joder con esa mierda. Y la OMS acaba de decir que la macarilla no se debe utilizar. ¿Tú no viste eso? Sí, pero eso. Dime, ¿qué fue lo que dijeron? La OMS dijo. Ahora mismo hace. Déjame ver. La OMS, espérate. Mira. La OMS dijo. Que está. Espérate. Disculpen, señores, la espera. Lo bueno, lo bueno espera. Aquí está. La OMS dijo. Las mascarillas no son necesarias. Usted puede andar así. Como chivo sin ley, sin mascarilla en la calle. Olvídese de la mascarilla. La mascarilla no lo va a proteger contra el coronavirus. Entonces, después te dicen que sí. Después te dicen que no. Es como para volvernos locos, mano. Y a mí lo que más me molesta de la OMS y de China es el truco y la mala fe que le han hecho a Taiwán. Sí. Eso no se ha reportado porque muchas de las noticias no lo reportan. La OMS le preguntan. ¿Y Taiwán cómo va? Y él se queda callado a un representante de la OMS. ¿Qué es lo que tú dices? No, que Taiwán. Y le colgó la llamada a la mujer porque no puede hablar de Taiwán porque China lo tiene amenazado de que no pueden hablar de Taiwán porque China no reconoce a Taiwán. Por eso es que Donald Trump dice que la OMS es la Puppet de China. Son los, ¿cómo se hizo los Puppets? Una marioneta. Una marioneta de China. Y es cierto, comprobado. Y por eso, China da 38 millones de dólares al año a la OMS. Y los Estados Unidos, 450 millones. Donald Trump dice, no le vamos a dar tanto dinero cuando ellos simplemente hacen lo que dice China y China da menos. Bueno, que vayan donde China entonces. Eso yo lo veo bien, que hagan algo. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque hay personas, tú sabes lo que pasa. Oye, uno no lo ve y no piensa. Pero yo sé que a ti te mandan un mensaje a mí también. A mí me mandan un mensaje a personas. Mira, yo perdí a mi papá. O yo perdí a un tío. A mí se me murió un hermano. Gente que ha muerto real. Lo que pasa es que cuando tú no lo ves, tu mente no lo asimila y no lo analiza. Pero eso es una situación real que está pasando. Y ahora lo que tú me dices. Ray, se murieron personas cercanas a mí. Oye eso. La mierda es real. Los chinos quieren conquistar el mundo. Quieren convertirse en la primera potencia mundial. Quieren destronar a Estados Unidos. Pero lo único que están ganando es que el mundo entero aborrezca a China. Los chinos me caían bien. Yo me comía mi chomeng y mi pica pollo. Son de lo mío los chinos. Pero ahora mismo yo cambio el pica pollo por un Kentucky Fried Chicken. Es más, aquí cerca de mi casa venden un pica pollo mejor que el de los chinos. Lo podemos suplantar, chinos. Bájenle. Bájenle. Nosotros tenemos ya tres meses trancados. Coño viejo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo hacer nada. Y lo más importante, la economía del país y del mundo entero. La economía de este país que estaba en pleno auge, en un crecimiento orgánico, maravilloso. ¿Se jodió? Sí. Las proyecciones de la economía que yo he estado chequeando muy de cerca es como era una B. Bajó así, ¿verdad? Bajó y se esperaba que se recuperara así para arriba. Pero no se recuperará así. Se está recuperando casi así. Va a ser muy lento. Explico. La situación de la economía. Lo que está pasando es lo siguiente. Mira, Ray. Hay solamente dos escenarios. El escenario que está pasando ahora mismo es el escenario tipo W, o sea W para los dominicanos, para los latinos. W es cayó, se levanta un poco, cae, W. W sube, fuá, te lo explico. Cayó. El presidente le inyectó un estímulo. Subió. Cayó. El presidente le va a inyectar otro estímulo. Subió. Pero la Reserva Federal, por más dura que sea, que lo sabemos que dura la Reserva Federal, como tú lo has dicho en varios videos, no va a aguantar ese fuete. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando la W termine, se va a joder la economía fea. Al menos. Entonces, el otro escenario es el tipo L. Y Ray, ese sí me da miedo el tipo L, Ray. Tú sabes, lee datos, porque yo sé que tú tienes inversiones en el mercado de valores. El mercado L está arriba. Cayó. Pero no va a subir, Ray. Se va a quedar abajo. No va a subir. Se va a quedar abajo por un largo tiempo. Y después sube. Pero a lo mucho. Crisis mundial desproporcionada. Y una hiperinflación. Sí, pero no va a ser L así, así. Tiene que ser un poco más elevada para arriba. Como quiera. Cuando te dice L, es que sube un poquito. Pero un poquito. No es que va a subir, no es que va a romper la L para arriba. ¿Entiendes? Yeah. Pero cuando se empiecen a abrir más negocios y las personas empiecen a viajar, a abrir retoranes y se inyecta ese dinero a la economía, que la economía se compone en un 70% del gasto de consumidor. ¿Y Warren Buffett qué dijo? ¿Qué dijo mi padrino? ¿Qué dijo tu padrino? Dime. Dijo que su peor error fue invertir en líneas aéreas. ¿Y tú sabes lo que dice Donald Trump a eso? ¿Qué le dice? Que los ricos te agarran porque dicen lo que sea y tumban el mercado, lo venden caro y cuando él dice eso, todo el mundo vende la aerolínea y después ellos compran todo barato. Manipulación. Manipulan el mercado. El mercado de la aerolínea es un mercado complicado, Ray. Es complicado, pero te va a hacer una pregunta. O sea, ¿nadie va a viajar ahora? Van a viajar. Vamos a tener que viajar todos y más los que tenemos familias en Santo Domingo. Pero, ahí es que viene la pregunta, Ray. Pero, ¿bajo qué condiciones? Tú no vas a viajar a menos que sea estrictamente necesario. Antes se viajaba por negocios, por placer, por gusto. Tú ibas a Santo Domingo. Coño, me voy para Punta Cana este fin de semana. ¿Sí o no? Sí, el viaje de negocio seguirá, pero el viaje de negocio va a bajar mucho. Eso. Y tú sabes cuál es el viaje más... Busca las estadísticas de viaje. ¿Cuáles son los viajeros más frecuentes? ¿Cuáles? Los business people. Business people y by night tourists. Sí. Entonces, cuando tú haces viajes familiares, no son ni de turista, ni de business. Son viajes familiares. Tú viajas a ver tu familia en diciembre, que es una temporada alta. Siempre va a ser alta. O sea, siempre va a ser alta la temporada de diciembre. Diciembre, enero. Junio, julio. Siempre van a ser temporadas altas. Spring Break. Pero... Y Spring Break. Pero, ¿y el resto del año? Que son los viajes más frecuentes. Yo creo que, a corto plazo, va a haber muchos viajes. Porque la gente está loca por salir. Y quizás después se estabilice. Lógico. Se estabilice cuando, si no hay flujo de dinero y la economía... Eso que usted está diciendo está correcto, Ray. Yo no estoy en contra de lo que usted está diciendo. Yo lo apoyo. Pero, ¿y ahora con este maldito rebrote? Eso cambia. Y ahora voy a ver, porque si eso sigue, el stock market va a volver a bajar. Y yo cada centavo, yo me voy a quedar sin un peso, pero yo lo voy a invertir todo. No, yo también. Yo estoy igualito que tú. Yo estoy invirtiendo todos los chiritos que yo tengo. Todito. Están invertidos ahora mismo en el stock market. Y también en criptomonedas. Y está bueno. O sea, la inversión que yo tengo casi se dobló. Sí, sí. No fue lo más smart, lo más inteligente. No, no fue smart. Tú simplemente hiciste lo que tenía que hacer. Compraste cuando todo el mundo estaba vendiendo. Y no vendas. Deja que suba. Déjalo ahí. Eso a largo plazo. Déjalo ahí a largo plazo. Como dice un tipo, dice que hodl. Hodl. ¿Es el Game of Thrones? Es el Game of Thrones. Hodl. No, hold on, hold on. Ahí, hold on. Hold on. No hold, sino hold on. Yeah. Es terrible. El mundo ha cambiado. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado. Mira, yo tengo un amigo, Ray, que él quiere hacer conciertos. Él quiere hacer conciertos. El tipo es un empresario grande. Recientemente hizo un concierto con tres. No voy a mencionar nombres para que, para no dar mucha luz. Ya. Pero hizo un concierto bien grande. No un concierto, sino una presentación en vivo. Live en YouTube. Con personas muy influyentes de la República Dominicana en el medio de la comedia. Gente que son muy respetadas. Sin embargo, yo apuesto a él a que eso es el futuro. De hecho, NBA está invirtiendo ahora mismo, Ray, millones de dólares en una tecnología 3D virtual para poder proyectar como que tú estás ahí en el juego, en frente, viendo lo que está pasando en el juego de la NBA en tiempo real. Tú estás ahí, en la primera línea, viendo lo que están haciendo tus jugadores y viéndolo en tiempo real. Invirtiendo millones de dólares por esa baña. Es el futuro. Tú sabes que está Oculus Rift y está VR, Sony VR, PlayStation VR. Virtual reality. Pero nada de esa mierda todavía está a la altura de tú decir, coño, estoy al 100% de eso. Te voy a poner un ejemplo. La industria pornográfica está invirtiendo miles de millones de dólares en una experiencia extrasensorial con una relación virtual en porno. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Que tú, por ejemplo, te pongas tu VR. ¿Tú eres experto en eso, en porno? No, yo no sé. A mí no, yo no te digo, a mí no me llama mucho eso. Pero yo estuve leyendo para poder tener un conocimiento. Profundo de eso. De verdad, no me llama la atención esa mierda. Una lente VR. Unos audífonos con que tú oigas la vaina 100% real y que tú puedas sentir. Entonces, con una vaina que tú te la pones en el asunto aquel. Que cuando la tipa se está moviendo, tú sientas al mismo movimiento que ella. ¿Tú me has entendido lo que estoy diciendo? No, yo estoy diciendo. Muy gráfico. Muy gráfico. Imaginándome lo lápiz. Ok. Ellos están invirtiendo en esa tecnología. Ellos quieren hacer eso lo más real posible. Ellos están invirtiendo. Se va a sentir real. Eso es lo que ellos quieren. Tú no me estás haciendo VR con juego y se caen. ¿De lo real que se ve? Ya. Ellos quieren algo así. Ellos quieren llegar no a un 90%. Ellos quieren que la experiencia esté a un 100% de la realidad VR. Que sea la realidad aumentada y la realidad virtual sea 100% real e inmersiva. Que tú estás ahí. Tú estás rapando con esa tipa. No, ya. Como tú lo explicaste ya. Oye, a ti hay que buscarte para que tú seas un científico de eso. El punto es que ellos están invirtiendo millones de dólares en esa tecnología. Y no lo han conseguido. ¿Tú sabes por qué? Porque esa tecnología sí va a estar disponible. Pero no con el 5G. Sino como con el 10G. De aquí a uno 20 años. De aquí a uno 20 o 30 años. Tú te vas a poner unos VR. Y tú te vas a poner unos cuantos sensores en el cuerpo. Y tú te vas a sentir que tú estás teniendo esa experiencia al 110%. Tú te vas a sentir inmerso en la Matrix. ¿Te acuerdas de la película Matrix? Claro. Por feo. Que se ponían un cable aquí atrás. Una vaina. La película es la mejor por eso. Y se metían ahí. Yo siento que de aquí a unos 20 o 30 años. No va a matar 100%. Pero por lo menos un 80% de similitud. Porque Ray. Tú y yo jugábamos Super Mario Brothers. En los 90. Y ahora estamos jugando. Juego. Que era imposible pensar. Que impensable. Que esa tecnología se iba a jugar hace 25 años. Entonces. Ellos están trabajando en esa tecnología. ¿Qué va a pasar? Cuando esa tecnología esté. Cuando ya nosotros podamos meternos. Ser como que inmersive. Meternos en el mundo virtual. De aquí a unos 20 o 30 años. Se jodió todo. Se jodió todo. Tú te vas a secar Ray. Yo te estoy viendo ya. Tú te pongas los VR. Puff. Y los audífonos. Venga tipa. No es que la mujer de uno no va a poder hablarle mucho. Es que es muy duro ni pelearle. No. Es que pelearle a uno. Cuando la virtual no pelea. Pero hay muñeca inflable que cuesta 5 mil dólares y 10 mil dólares. Sí. Y todavía no estamos ni siquiera en el 5% de esa tecnología. Ya. Entonces. No dime, dime. Los chinos están tratando de que América no sea great again. Y de que Estados Unidos. Sí. Yo sé que fue duro. Y de que Estados Unidos no tenga el mismo presidente durante 4 años más. Ellos quieren a, ¿cómo que se llama el que está ahora? Por los Democrats. No va para ningún lado Joe Biden. Joe Biden. Que me parece un pariguayo. Un pariguayo. Un palomón. Un palomón sensual. Oh, thanks. Pero el problema de él no es ni siquiera él. Lo pusieron ahí a la mala a un señor que tiene problemas mentales. Ya no recuerda las cosas. No tiene problemas mentales. Él es como Hillary Clinton. Hillary Clinton es más inteligente que él. Tú sabes que Hillary tiene problemas también, ¿verdad? No. Ella puede ser mala. Pero ella no tiene problemas mentales. Que yo sepa. Sí. Si tú no viste unos videos de ella que hacía así. Sí, pero... No lo viste, ese video. ¿Tú no lo viste? Yo lo viste. Yo lo viste. Yo lo viste. Yo lo viste. Estaba que... Oye, ellos tienen muchos secretos feos. Loco. Y lo de Pizzagate. Bueno, vamos a cambiar de tema, Ray. Va a eso. Mira. Y no porque no tengamos miedo de hablarlo, pero... No tengamos miedo de hablarlo, pero... No vamos muy lejos ahí. Está fuerte. Está fuerte eso. Lo que yo te quiero decir por... Donald Trump presidente de 2020, coñazo. Mira. I support him. Lo que yo te quiero decir finalmente... Con esto yo voy a concluir. ¿Tú viste la parte... Tuviste la entrevista de... De Elon Musk con Joe Rogan. Sí. Cuando él habló del Neuralink. Sí. Ese Neuralink te van a inyectar un chip en el cerebro. En el cerebro. Allá mismo. Ajá. Que va a aumentar todas tus habilidades y capacidades e inteligencia. Tú vas a ser un celular. Yes. Tú vas a... Oye. Yes. Eso es increíble, brother. Y eso no está leyendo. Esa tecnología está muy avanzada para este tiempo. Joe Rogan está especulando ahí. Elon Musk. Y perdón, Elon Musk, creador de Tesla Motors, de SpaceX y de toda esa compañía. Él está especulando, Ray. Tú sabes que él no pone huevo cuando habla. Ray. Él va a poner un huevo gigante de dinosaurio. Él acaba de decir que él va a llevar el ser humano a Marte antes de 2030. Y científicamente eso no es posible. Le puso fecha a la macau ahí. No es posible, Ray. El humano llega a Marte. Primero, de aquí a Marte es como dos kilómetros luz. Perdón, dos años luz. Perdón, dos segundos luz. Dos segundos luz. No le llegó a este cálculo. Un segundo luz, perdón. Un segundo luz. Son 300 mil kilómetros. Por segundo. Y no más puede estar equivocado porque está medio loquito últimamente. De aquí a Marte son seis meses, Ray. Seis meses en tiempo real. Viajando a dos mil o tres mil kilómetros por hora. Llega a Marte el spaceship de SpaceX con cuatro o cinco tripulantes. Que ya de por sí eso es muchísima gente. Pasé seis meses de comida en una nave espacial. El tiempo en espera y bla, 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 bla. Todo lo que tú sabes que significa eso. Llegaron a Marte. ¿Qué van a hacer esa gente? No pueden estar sin casco en Marte. Porque todavía la atmósfera no está habitable. Para poder terraformar Marte, se necesita que manden un par de bombas atómicas, ¡Bum! Nucleares. Un par de mesiles nucleares a Marte. Que ploten bien la superficie. Y que ese humo cree una atmósfera. Eso va a tomar par de años cómodos. Para terraformar Marte. Porque la atmósfera de Marte no es respirable. ¿Tú te crees que de verdad Elon Musk, que su sueño es llegar a Marte antes de morirse? O por lo menos que lo entierren en Marte. Eso no va a pasar. ¿Cómo tus restos van a estar en Marte, Elon Musk? Si mandan una nave de SpaceX con una sonda que llegue a Marte con tus restos y se quedan allá. Pero tú no vas a ver eso en esta generación. Se necesitan cientos de años para poder terraformar Marte. No es posible. Yo no sé cuál es el maldito sueño que le están vendiendo a la humanidad. Nos fuimos profundos ahí, Ray. Fuimos lejos. Yo no tengo nada más que añadir. Pero quizás le falte más tiempo a Elon Musk y a SpaceX para eso. Pero si ellos tienen esa proyección, ellos saben algo que tú y yo no sabemos. Tienes razón, pero ¿por qué invertir tantos miles de millones en llegar a Marte cuando hay tantos problemas en la Tierra? Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay un buen argumento. Tú estás tratando de dejar tu mundo cuando tú lo que puedes es tratar de salvar tu mundo. Pero tú no le puedes ir a eso con Elon Musk porque eso es lo que él está tratando de hacer. Con carros eléctricos que no dañen la atmósfera ni el medio ambiente usando ese petróleo y esa gasolina. Y con casas, con ese techo de energía solar. Él está haciendo su parte. Right. ¿Tú estás consciente de que Elon Musk está medio loco, verdad? Sí. Ok. Pero es mío. Y mío también. Yo soy eléctrico. Y óyeme, mi sueño el año que viene es comprarme un Tesla. Yo no sé si yo me lo voy a comprar el año que viene. Aunque sea en un list, yo lo voy a sacar. Pero el año que viene yo tengo un Tesla. No la truck, pero sí una guagua de cuatro puertas. Yo amo Tesla. Pero Elon Musk está loco. Y cada vez que abre la boca, cada vez que publica un tweet. Sí, ahora él está mal. Las acciones de Tesla bajan. Sí. No, pues déjame hacerla. No es buena inversión invertir en Tesla ahora mismo. Dígale que está loco. Chacho Tesla baja y yo la compro si baja mucho. No, claro, lógicamente. Pero el tipo está loco. Loco, va a subir Tesla. ¿Tú sabes por qué? Mira, estamos en 824 las acciones de Tesla. 824. La tecnología automática. Están en 2,800. La tecnología automática de conducir los automóviles Tesla, que no tienen, no es tan buena. Ellos dicen que esa tecnología no es nada comparada con la que ellos tienen ya. Que los carros se van a poder manejar solo normalito. Cuando eso es... Eso lo sabemos de hace como 10 años. Cuando... No, pero no está implementado full. No está implementado, pero el principio de la creación de esa automotiv. Automotiv. O sea, que se puede manejar solo el vehículo. Eso fue lo que ellos crearon. Cuando eso llegue simplemente, y ellos que tienen esa tecnología, eso va a subir de nuevo full. Aunque él hable mierda en Twitter. Pero que se calle. Tiene como una crisis mental con lo del virus. Lo tiene mal. Que no puede trabajar y eso. Está hablando mucho. Se calle, mano. Soy el raíz. Bill Gates también, que se calle, maldita sea. Coño, Bill Gates. Yo tengo miedo, loco, de comprarme el Xbox Series. Me gusta, me gusta. Yo, pero coño. Una cura, la cura. Oye, Bill Gates le ha ido mal. La muerta vacuna del diablo. Porque estás forzando mucho. Cuánto azar, loco. Y cuando Donald Trump le mandó el fundazo a la OMS, dijo, una vez viene él. No, no me ataques la OMS. Porque él puede hablar de la OMS, porque él es el principal contribuidor. El contribuidor individual. Que tiene que coger los ojos. Me cae bien, de verdad. A pesar de que tiene su ID 2020, pero que ya, que se calma. Yo sé que tú no quieres meter un chip a todito en la mano, Bill Gates. Yo sé que tú no piensas igual que yo, Ray. Pero yo sí. Yo digo que el tipo nos quiere controlar. No, pero yo no lo dudo a eso. Lo que pasa es que... Ahora, te digo algo. Si esa agenda es real, que lo venimos escuchando desde que estábamos pequeños, eso se va a cumplir. Hagamos podcast o no lo hagamos. A mí no me importa. Si yo tengo que poner mucho, y Dios mío, perdóname. Yo me lo voy a poner, yo no me voy a dejar morir de hambre. Real, Ray, yo no me voy a dejar morir de hambre. Pero es que, al final, ¿qué es lo que es el chip? Una extensión del social security en tu mano. Y tarjeta de crédito, tu identidad y todo. Todo. Tú no vas a poder comprar, ni vender, ni viajar, ni al médico, nada. Eso está ahí. Es el sello de la bestia. Ahora, ¿tú tienes algo que temer? ¿Tú tienes algo que temer? Al sello de la bestia. ¿Alguna conspiración contra el gobierno? Tú tienes. No. Que te pongan ese chip. Tú no vas a atacar el gobierno. Ya. Estoy sumiso. Tranquilo. Ya, dale, pues ya. Ya. Jódeme. Estamos jodidos. Ya. Vamos a tener que abuelo ese tema en otro. Vamos a abuelo ese tema en otro video. Yo no me quiero poner maldito sello a ese, pero en última instancia es que uno va a hacer. Se va a dejar morir de hambre. Me voy a tirar a la calle con tanto Billy, con tanta vaina, con muchachos y de todo. La cara tuya es como que te lo van a poner mañana. Es que es terrible. EID 2020. So it's probably this year. It's coming. Pero está viniendo, señores. Para concluir este podcast, Ray, gracias. De verdad, te quiero mucho. Eh. El mundo cambió. Adáptense a la nueva normalidad, porque la normalidad que existía no va a volver. Todo será controlado. A partir de ahora, los malditos chinos nos metieron a su maldito comunismo a nivel mundial. Los quiero mucho a los chinos, pero no a su gobierno. Nos jodimos. En un sentido. No en todo el sentido de la palabra. Y adáptense a esta nueva normalidad, a esas nuevas normas en las que el mundo se está rigiendo. Y nada, esto es el Ray Estudios. That's good. That's good. Este es Julio en la calle. Los podemos dejar ahí. Suscribanse, comenten, denle like y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!